¡Hey! ¿Qué onda gamers? Les habla Marcos y yo Y en esta ocasión les traigo la no tan pedida pero necesaria segunda parte Sobre los idols que pavimentaron básicamente el camino del K-Pop para las futuras generaciones Y es que todos ellos explotaron en una época donde Corea era un país muy conservador Y tener un grupo de K-Pop no era tan común ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Un disclaimer, obviamente no podremos abarcar a todos los grupos del K-Pop Y a todos los miembros de una banda pero trataremos de incluir los más posibles Y antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Seo Taichi & Boys básicamente fue el grupo que creó las bases para el K-Pop que conocemos actualmente Y es que para 1992 que fue para cuando debutaron no existía en Corea este tipo de conceptos Había muchas restricciones y límites en la industria Ni hablar de un estilo de música urbano Todo lo que había era básicamente baladistas o cantantes de trot Por lo que este grupo llegó a disruptir la música coreana Y obvio no tardaron en posicionarse en el número uno Bueno con decirles que su récord como el artista coreano con más tiempo en el número uno Aún sigue sin ser superado Además de que incluso la industria del K-Pop se divide en un antes y después de Seo Taichi & Boys Pero sin duda la cara del grupo claro fue Seo Taichi El cual después de la disolución del grupo crearía su carrera como solista Sin embargo después de retirarse de la industria ha sido muy hermético con su vida privada Lo poco que sabemos es debido a las noticias Que si el matrimonio secreto, que si su divorcio, etc Pero muy esporádicamente suele aparecer en programas de entrevistas o programas de música Para hablar de aquellos años dorados Y otra integrante que probablemente su cara se te haga muy pero muy conocida Es Jang Hyun Suk Si, el mismo de la Watch Entertainment El cual en ese entonces tenía el papel de rapero y bailarín en el grupo Y es que después de la disolución del grupo se centró más en la producción Y todos sabemos cómo terminó eso Actualmente ya fue destituido como el CEO de la Watch Entertainment Y se encuentra en un proceso legal bastante fuerte Del integrante IUNO no se ha sabido mucho Después de que el grupo se desintegró al parecer se dedicó más al lado de los negocios Y actualmente lo que sabemos de él es que tuvo una sentencia por fraude Y ha estado alejado del mundo del espectáculo Y el grupo H.O.T. fue un grupo que debutó más o menos allá por el año 1996 Bajo la dirección de la SM Entertainment No tardó mucho para que ganaran popularidad y se volvieran un icono de la época Siendo su canción Candy uno de los mayores éxitos de su trayectoria Sin embargo verían su inminente disolución en 2001 Por desacuerdos de contrato con la agencia Uno de los que siguió su carrera como solista fue Moon Hee-jun El cual permaneció con el sello de la SM Entertainment Sin embargo después de sacar algunos álbumes que no tuvieron el éxito deseado Se concentró en otras áreas del entretenimiento Actualmente Moon Hee-jun se encuentra casado con Soju Quien formaba parte del grupo de K-Pop Cry On Pop Además de que es muy activo en programas de variedades Donde recibe mucho apoyo de los internautas Y otro que salió con su carrera como solista bajo la SM Entertainment Fue Kanta El cual sacó varios álbumes que tuvieron gran éxito Incluso llegó a incursionar en el mundo de la actuación Actualmente Kanta sigue con su fructífera carrera como solista Bajo la agencia de la SM Entertainment Además de ser productor de la agencia Y además de ser entrenador para los trainees de SM Entertainment Con decirles que creo que ya es casi dueño de medio SM Entertainment Por su lado Tony Ann Después de la disolución de H.O.T. Formó otro grupo con los otros dos integrantes Los cuales estuvieron activos por algún tiempo Actualmente es conocido por ser un exitoso empresario El cual tiene una de las empresas de uniformes más grandes de Corea Y bueno, también aparece continuamente en programas de variedades Y el grupo G.O.D. es otro de los grupos que arrasó en aquella época Debutando allá por el año 1999 Poco a poco comenzó ganando popularidad Dejando de lado el concepto colorido que era popular en ese entonces Y sumado a todo esto Además ganaron una gran base de fans Por tener una imagen más amigable y cercana al público Ya que en esa época se usaba que los idols Deberían ser misteriosos y parecer inalcanzables Junghyun quien estaba a cargo del rap dentro del grupo Después de la disolución de H.O.T. Se alejó un poco del mundo del espectáculo Pero actualmente es toda una sensación en los programas de variedades Debido a su personalidad honesta y directa que le gusta al público Además de tener su propio canal de YouTube con más de 2 millones de suscriptores Amigos me voy a llevar a un rincón Por su lado Danny A después de la disolución del grupo Realizó su debut en solitario Pero posteriormente se estaría enfocando en otros rubros como la actuación Actualmente ha participado en varios K-dramas de mucho interés Uno de los más recientes fue su participación en la serie Imitation Un drama sobre la vida de los idols del K-pop Y Yukiya-san fue el primer integrante en abandonar el grupo después de que G.O.D. cambiara de agencia a la JYP Entertainment Por lo que el terminaría comenzando su carrera como actor emergente Actualmente es conocido como un actor reconocido dentro de la industria Protagonizando así varias películas populares Además de haber protagonizado dramas televisivos como por ejemplo Chocolate El cual de hecho yo me vi y pura lloración amigos ahí Por su lado Kim Tae-woo quien era el vocalista principal Y además de ser conocido por su increíble voz También era conocido por su increíble altura Fue de los pocos que siguió con su carrera como cantante Actualmente es conocido por ser uno de los reyes de las baladas Teniendo varios discos exitosos Además de prestar su voz para las bandas sonoras de muchos dramas de éxito Y bueno creo que no necesito introducir mucho a BoA Y es que después de su debut en el 2000 No tardó mucho para que se convirtiera en una de las primeras solistas del K-Pop En romper la barrera del idioma Al llegar a ser muy exitosa fuera de Corea Especialmente en Japón Y es que BoA marcó un antes y después para las artistas femeninas del momento Ya que BoA se había convertido en el estándar Y bueno creo que tampoco necesitamos hablar demasiado sobre lo que hace actualmente Y es que ella aún sigue con su exitosa carrera como solista Teniendo conceptos cada vez más impresionantes Actualmente sigue con la agencia SM Entertainment Que la vio nacer como artista Y el grupo de chicas Babybots Es considerado como uno de los cuatro grupos de chicas Que influyó en la internacionalización del K-Pop El grupo técnicamente debutó en 1997 Pero no tuvo mucho éxito que digamos Y es que casi todas las integrantes fueron cambiadas Después harían su gran comeback en 1999 Con la alineación oficial Ganándose rápidamente el gusto del público Pero debido a sus conceptos atrevidos para aquella época También recibieron un sinfín de críticas por el público conservador Y la integrante Lee Heejin fue la vocalista principal del grupo Después de que el grupo se disolviera Se centró en su carrera en el teatro musical Después estaría incursionando en el mundo de la actuación Actualmente sigue su carrera como actriz en los dramas televisivos Participando en varias series de renombre Y la integrante Lee Heejin era la magne del grupo La cual después de la disolución de Babybots Lo hizo a lo grande en el mundo de la actuación Protagonizando series super populares de la época Actualmente la idol convertida en actriz Sigue en la cima del éxito Siendo la protagonista de varios dramas estelares Una en la que la vi recientemente fue en el drama Fits You Teniendo una actuación increíble La integrante Lee Heejin fue una de las primeras en dejar el grupo Después de desaparecer un tiempo regresó como solista Allá por el año 2005 Actualmente incursiona en el mundo de los dramas televisivos Teniendo algunos papeles de relevancia Y el grupo Chakra debutó allá por el año 1999 Y fue considerado uno de los cuatro grupos Que dio a conocer el K-Pop fuera de Corea Ganó gran popularidad gracias a su estilo único Y poco a poco se apoderaron de las listas musicales del momento La integrante Wambo se volvió rápidamente popular Debido a su carismática personalidad Y por aparecer frecuentemente en programas de variedades Después de la disolución se concentró en actuación Pero actualmente no es tan activa en la industria del espectáculo Salvo apariciones recurrentes en programas de variedades Y Park Eun fue una solista que debutó allá por el año 1997 Pero no fue unos años después que llegaría a la cima del éxito Con su canción Coming Edge Ceremony Junto al sello JYP Entertainment Actualmente sigue con su carrera como solista Aunque después de su matrimonio no ha sido tan activa en su carrera musical Pero ocasionalmente aparece en programas de variedades Y bueno, estos son solo algunos de los grupos que marcaron la primera generación del K-Pop Déjame en los comentarios en qué generación entraste tú al K-Pop Gracias por ver este video hasta el final Viste Nayana TV Y nos vemos en una próxima año